Ante 1.500 asistentes al interior del Teatro de los Héroes, el gobernador del estado de Chihuahua César Duarte rindió su tercer informe que marca la mitad de su administración. Los puntos más marcados por el jefe del Ejecutivo fueron educación, seguridad y empleo que se resaltaron en la escenografía de tan esperado acto por el sector político, principalmente, pero también la iniciativa privada, los sectores agrícola, frutícola, ganadero, organizaciones populares, altos mandos militares tanto de la quinta zona militar como la decima primera región aérea y representantes del clero chihuahuense encabezados por el arzobispo y en general las fuerzas vivas del estado. El informe fue seguido por millones de chihuahuenses en todo el estado a través de los medios de comunicación. Como era de esperarse, el Teatro de los Héroes fue insuficiente para dar cabida a todos los chihuahuenses que querían escuchar el informe en presencia del mandatario. El informe será sujeto de análisis y posteriormente a aprobación del Congreso del Estado y desde luego las críticas y divergencias sobre todo de los partidos de oposición. El informe de César Duarte forma ya parte de la historia y hay que resaltar la sinceridad al reconocer que falta aún mucho por hacer. Esto fue lo que dijo Duarte en relación al tema educativo. Atender el rezago educativo era el reto de mayor riesgo político, enfrentaba la demanda de mayor inversión, enfrentaba el plantear a las instituciones de educación la apertura, la flexibilidad para adaptar sin perder la calidad la cobertura universal. Ante ese reto asumimos y por cuarto semestre consecutivo no tenemos un solo joven rechazado, ni de bachillerato, ni de universidad. No solo planteamos educación, la planteamos con calidad y la llevamos a las regiones del Estado para atender esa demanda, pero sobre todo orientar un impulso regional. Esa es la apuesta que le hemos hecho a la educación y ha sido sin duda también la mejor estrategia para combatir la violencia y la inseguridad. Respecto a la seguridad, las cifras que manejó hablan de una disminución del 70% en la criminalidad y una notoria recuperación de los espacios públicos. La seguridad sin duda era el mayor de los retos al asumir al gobierno. Hace tres años el miedo, la tensión de nuestra sociedad, el ahuyentar las inversiones y con ello la depresión en el empleo nos generó un clima verdaderamente caótico. Hace tres años miles de elementos de las corporaciones de seguridad nacionales, estatales y municipales transitaban en las calles y no cedía la violencia. Obtuvimos una estrategia más eficaz, más inteligencia y menos fuerza, mejor coordinación, mayor capacitación, fortalecer el marco legal y generarle herramientas al Ministerio Público para hacer posible que la investigación generara resultados. El otro tema al que dio una marcada importancia en su discurso fue el empleo, en el que también habló de importantes avances. El incremento en el empleo ha sido sostenido. Hemos incrementado un 30% el empleo en los tres años de mi administración. Ninguna otra región del país ha tenido esta recuperación. Esto va sin duda de la mano con las distintas estrategias que nos están permitiendo recuperar las inversiones. El empleo en Chihuahua hoy se caracteriza por su competitividad, por el prestigio que ha logrado Chihuahua, por su ubicación geográfica, por su logística, por su vocación industrial, por la capacidad de nuestra gran frontera, Ciudad Juárez, por la oportunidad que le ha dado a miles de mexicanos que han venido aquí. Pero el empleo tiene que ver también con aprovechar nuestra riqueza. La infraestructura del Estado la hemos desplazado de distintas maneras. Hemos construido más de mil kilómetros nuevos de carreteras. Hemos dado un mantenimiento a más de 100 mil kilómetros de brechas, que se dicen fácil, pero un Estado como el nuestro, solamente con esas dimensiones se pueden atender. Este acto, que fue menos suntuoso que los anteriores, forma ya parte de la historia. El juicio corresponde a los ciudadanos, el análisis y dictamen a los legisladores.